Luna de Arteña de Plata Que en mi serenata te vuelves tan tío Tú que me ves hoy cantando Me viste llorando en mi desilusión Hay esbañadas de luna Que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada de mi yelajú Luna de Ejelajú Te supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena de dulce mirar Luna de Ejelajú Me diste inspiración La canción que te canto Regada con llanto de mi corazón En mi vida no habrá Más cariño que tú Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de Ejelajú Luna de Ejelajú Luna de Ejelajú Luna que me alumbró En mis noches de amor Y hoy consuelas la pena Por una morena que me abandonó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!